Les quiero presentar a Mandrake rápidamente, a ver quién de ustedes le leía a Mandrake en ABC Color. Corrían los años de 1967, ABC Color empezaba a salir y se publicó durante mucho tiempo una serie que es de la época del Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, y es de mi época también. Se llamaba Mandrake, el mago. Mandrake, el mago. ¿Y por qué aparece Mandrake en escena? Para mucha gente que no tiene la más pálida idea de quién es Mandrake. Mandrake era un mago que hacía cosas que nangana luego. Él solucionaba todo. Él metía gente entre rejas, aparecía, desaparecía. Él agarraba y sacaba gente que estaban entre rejas. Él solucionaba todo. Era el Superman de nuestra época, Mandrake. Mandrake hacía magia. Era un mago. Cortesía de los compañeros y colegas de Monumental, ¿qué les decía el fiscal Emiliano Rolón con respecto al fiscal Marcelo Peche? La tecnología con que cuentan es de primer mundo. Nosotros todavía estamos en señales de humo. Nosotros teníamos expectativas ya cuando volvimos de Colombia de que aquellos aparatos tecnológicos den alguna respuesta. Hasta hoy día no tenemos ninguna respuesta de seguimiento de esos casos. Entonces, es difícil que sencillamente nos imaginamos algo y otorgamos una respuesta al azar. Ni Mandrake puede solucionar el tema con su varita mágica, simplemente con la voluntad. Ahí está. Ni Mandrake puede solucionar el problema solamente con su varita mágica. Y ya hay reacciones de la familia del fiscal Marcelo Peche, ya hubo reacciones de sus ex colegas también o de abogados como él. Imagínense que le hayan asesinado a tu familiar. E imagínate que te digan que ni un mago va a poder saber quién le mató. Imagínense que estés siendo un fiscal o fiscala y que te maten y que el día de mañana le digan a tu familia, ni el mago va a poder solucionar tu problema. Imagínense. Es abrir las puertas al crimen organizado y decirle, vengan nomás. Total, ni Mandrake va a poder averiguar. Nadie va a poder investigar. Nadie va a lograr indagar. Entonces, eso significa que sale gratis asesinar a un fiscal o a cualquier otro que busque justicia en la República del Paraguay. Y ya hay un tremendo comunicado de Claudia Aguilera de Peche, la esposa de Marcelo, mamá de su pequeño, que dice lo siguiente. Entre otras cosas, dice expresó mi preocupación ante las declaraciones del fiscal general del estado sobre el caso de mi esposo y padre de mi hijo, el ex agente fiscal Marcelo Peche. En otra parte, dice también, me es oportuno expresar enérgicamente mi preocupación y consternación ante el reconocimiento público de las casi nulas posibilidades de las casi nulas posibilidades de esclarecer en Paraguay quiénes fueron los mandantes del atentado contra la vida de Marcelo Peche. Solicito humanidad ante el dolor que sentimos, consideración a la memoria de Marcelo Peche y respeto al trabajo que le costó la vida. Pido empatía y compromiso para que se luche de manera incansable hasta saber la verdad, ya que esto no solo atraerá un pequeño consuelo a nuestras almas, sino que será un indicio de paz y justicia para el pueblo paraguayo. Ruego al Ministerio Público que exhiba voluntad real para investigar el caso y no dar por perdida la batalla contra el crimen organizado. Exhorto a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional, ojo, que utilicen sus mayorías para reasignar los recursos necesarios para que la fiscalía y la policía puedan esclarecer este magnicidio, pues de lo contrario no solo se emite un mensaje de impunidad para las bandas criminales y terroristas, sino que todos se convierten en cómplices pasivos de estos grupos. Y finalmente el comunicado señala, pido apoyo a la comunidad internacional para que este caso sea esclarecido totalmente por encima del poder criminal y económico que posea la banda o persona a quien incomodaba Marcelo Peche. Es brutal este comunicado. Este comunicado le está diciendo pongan todo lo que haga falta, usen su mayoría. Ustedes no son mayoría. De la que estábamos hablando recién. Ustedes son mayoría. Usen esa mayoría para asignar lo que haga falta, porque si no detrás de Marcelo va a haber otros. Si Paraguay está ahogado en narcotráfico, en crimen organizado, en lavado de dinero, usen esa mayoría para hacer algo. No nos pueden dar esa respuesta. De que ni más... Ponele otra a Mandrake, por favor. La tecnología con que cuesta. No, creo que la parte de Mandrake no más necesito. A ver, Quique. Respuesta al azar. Ni Mandrake puede solucionar el tema con su varita mágica, simplemente con la voluntad. Ahí está. Es lo que decía el fiscal general del estado, a los colegas de Monumental, cuando le llamaron para preguntarle qué le respondía a Nakayama. Nosotros no lo llamamos porque la última vez no terminó bien con nosotros la conversación, porque reclamamos aquel accidente. Así que se enojó y más o menos nos cortó ahí en la cara. Terminó la conversación. Así que tristísimo realmente lo que está ocurriendo.